Hola, ¿qué tal? A partir de este momento, los principales títulos del día de hoy. Corta en circunvalación en reclamo de mejoras. Vecinos del barrio Los Eucaleptales cortaron hoy avenida circunvalación a la altura de Pellegrini en reclamo de algunas mejoras para el barrio de la zona oeste, que fue lamentablemente muy dañada por las últimas lluvias. Balearon a un chico de 14 años en un confuso episodio. El hecho ocurrió en la zona de Alice al 5100. El joven se encontraba tomando una gaseosa con sus amigos cuando de repente llevó un grupo que le disparó al pasar. Se espera que caigan 200 milímetros de agua. El municipio suspendió todas las actividades en espacios públicos que estaban previstas para el sábado y el domingo. Además, se solicita a la población estar atentos y evitar trasladarse. Allanamientos en las oficinas de Uber en Capital Federal. Según informaron fuentes judiciales, los domicilios allanados corresponden a la sede de la firma y a los directivos locales de la empresa. Además, este allanamiento se da en el marco de una investigación por posible evasión impositiva y por usar indebidamente el espacio público. Griesa confirmó que levantará el embargo contra Argentina. Esto sería entre el jueves y el viernes de la semana próxima. Según informó el magistrado, las condiciones estarían dadas para dicha resolución. De esta manera, Argentina saldría del default en el que se encontraba desde hace 15 años. Toda esta información y mucho más la encontrarás ingresando en www.conclusión.com.ar donde además podrás leer el panorama canalla, el panorama leproso, las predicciones de Hugo Bonito y toda la cobertura de las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales acompañada de las mejores fotos y videos. Gracias y hasta la próxima.